Bueno amigos, ¿cómo estamos? ¿Está bien? Hoy es jueves 8 de diciembre algo así 6 de la mañana 6 pasaditas de la mañana Estamos con la Bordeaux para hacer un pequeño viajecito de un par de días vamos a ir por el norte dentro de Ríos vamos a ver si sale todo la idea es cazarla a 14 y darle derecho para el norte de la provincia dentro de Ríos nos estamos yendo Música 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 Acá sobre la 14 ya pasé Gualeguaychú hace un ratito estoy cerca de Concepción del Uruguay Música 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 Música